¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y aquí seguimos con estos mini tutoriales de tips muy cortitos y pequeñitos además de ideas que les traigo que siempre me piden un montón y estamos haciendo un poquito de ideas sobre la mesa dulce de unicornio que ya al final de estos mini tips que hemos estado dando durante esta semana les voy a compartir el vídeo de toda la mesita y yo intentando montarla un poquito en esta ocasión les quería mostrar algo que nunca les había mostrado que son los detallitos que yo preparo para las personitas que van a la fiesta en este caso son para todas las mujeres y son unos tarjeteros yo tengo uno que me regalaron casualmente en una boda que fui y la idea me pareció genial porque son económicos, cuestan sobre los 2,50€ a 3€ cada uno, me parece un muy buen precio y yo tengo este tarjetero desde hace cerca de 3 años y la verdad que me funciona genial para todas las tarjetitas para tener acceso rápido así que se lo comenté a la mami de esta mesita y le pareció una idea genial pero por supuesto solo el tarjetero queda feo así que hay que seguir agregando detalles porque parte de estos regalitos los podemos utilizar como parte de la decoración de la mesita yo compré unas bolsitas con topitos blancos, rositas con topitos blancos en la tienda que les dejaré en la cajita de información para las que quieran el enlace de donde son estas bolsitas, súper económicas y venían creo que 50 bolsitas o 100, 50, creo que 50 y les dejaré el enlace en la cajita de información para las que quieran el enlace bastante económicas, me salieron creo que 0 o 10 céntimos cada bolsita aproximadamente yo creo que está bastante bien y es un tamaño ideal para regalitos como este un poquito más grande incluso para darle un toque más especial voy a utilizar los sillitos de Lora by Lora y troquelé un circulito si no tienen la Big Chop lo pueden hacer por ejemplo un printable de la misma temática de la mesa pudiesen hacer con una troqueladora como la que vimos de O Knife y tienen muchísimas opciones así que no hay excusa si no tienen materiales pueden hacer un printable e imprimir si tienen sellitos y troqueladora Big Chop pues así como yo y si no un troquelado con una manual yo estoy colocando recuerdos nunca olvidaré este día me parece que he puesto y me parece ideal la frase para la parte de atrás voy a colocar unas pinzitas que puede ser una pinzita de madera muchas me dicen que no las encuentran en todos los países así que me he ideado con estas pinzitas que son para el cabello se utilizan para decorarlas y hacer pinzas para coger el pelo a las niñas por ejemplo y vienen también ideal y quedan muy muy bien así que yo intento buscar opciones para todo el mundo ¿qué hacemos? pues simplemente abrimos nuestra bolsita super mona la bolsita si no pueden comprar o les parece que la necesitan pronto pudiesen hacerlas ustedes mismas también hay patrones en las que se pueden hacer sin problema y son sencillas se hacen con folios por ejemplo folios de colores o con folios blancos y le ponen el tab con el printable o con cualquier recuerdo se ven super lindas a mi me ha encantado el resultado espero que a ustedes también les guste y si es así déjenme manita arriba y díganmelo en los comentarios muy prontito la mesa completita terminada un besito muy 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 grande adiós